A diferencia de otras épocas vacacionales, en esta temporada de Semana Santa, pocos migrantes podrán viajar para disfrutar de su familia. La crisis económica se los impedirá. Hemos tenido una disminución de un 17.4% en el flujo de pasajeros. La temporada de Semana Santa no la siento muy representativa. Doña Catalina prefirió no esperar e ir en busca de su esposo e hijos que residen en Sacramento, California. Una oportunidad, una mejor vida. Aquí está bien difícil para vivir, para pasar, a ver cómo nos va por allá. Originaria de Copándaro, Michoacán, Doña Catalina recuerda con dolor las adversidades que ha tenido que atravesar su marido para alcanzar el sueño americano. Él ya pasó y sufrió mucho, pero gracias a Dios le dieron sus papeles y también tiene sus papeles. Pero es muy triste todos los que viajan por, que los pasan por el cerro. Durante la Semana Mayor, más de 40 mil paisanos pisaban tierras michoacanas para pasar la temporada. En esta ocasión solo llegarán poco menos de 20 mil. Nosotros pensamos que van a venir al Estado para estas fechas a máximo unos 20 mil michoacanos. La crisis mundial también ha cambiado los papeles. Ahora las familias envían remesas a los migrantes para que puedan sostenerse en lo que consiguen un trabajo. Los afectó, han cerrado, han tenido que recortar, les dan un día o dos de trabajo a la semana, muchos ya están desempleados. Esto se está pasando por un fenómeno difícil y también del fenómeno de que ahora el migrante, a la familia le tenemos que mandar dinero a los migrantes. Michoacán continúa ocupando el primer lugar a nivel nacional con 3 millones de migrantes. Por ello, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría del Migrante continúan fortaleciendo el programa Bienvenido Paisano. Con información de Marina Martínez, Informa Cuasar TV.